Sé que quizá me pasé de egoísta Por querer figurar de primero en tu lista Que fue un error cruzarme por tu vista Pura decepción, solo fueron las horas perdidas ¿Qué vamos a hacer con este amor? Yo no sé Enamorado de tus ojos hasta la punta en pie Dime qué voy a hacer con el plan con usted Yo me muero por verte, me duele no tenerte Me imaginaba una vida contigo Juntar los dos en un solo destino No nos combino, otro destino Solo quería que estuvieras conmigo Ser mucho más que tu bebé, tu amigo Cruzar nuestro camino, no es solo pa' comerte Qué mala suerte, más no tenerte tan solo en mi mente No es solo pa' comerte Qué mala suerte, más no tenerte tan solo en mi mente Ya van veinte noches Yo no juego el ojo pensando en tu sol Parece un fantasma y no Tengo tus labios rojos No sé lo que voy a hacer Fumando y tomando pa' ver si te borro Pero siempre a tus pies yo corro Sé que la caí, pero de humanos es cometer errores Vente que yo te quiero comer again Dime que si pues vente Que yo te la tiro plena y de frente Que no te dejes llevar por la gente Que yo sé que tú también me das mente Dime que si pues vente Que yo te la tiro plena y de frente Ya no te dejes llevar por la gente Que yo sé que tú también me das mente Qué vamos a hacer con este amor Yo no sé Enamorado de tus ojos hasta la punta al pie Dime qué voy a hacer con este plan con usted Yo me muero por verte Me duele no tenerte Qué vamos a hacer con este amor Yo no sé Enamorado de tus ojos hasta la punta al pie Dime qué voy a hacer con este plan con usted Yo me muero por verte Me duele no tenerte